El día del río y vi que estábamos solas, vi que te había dormido y tú crecía una amapola En lo alto de tu pecho, tu pecho hecho en la gloria, yo me fui para ti derecho y así entraste a mi memoria Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa, con la paloma que coco Vuelan a la patacoca, ibas abriendo la sala, ibas cerrando la boca Tú eras flor desarropada y yo el calor, oh, 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 ropeta ropa, vámonos Tu perfume es el veneno, que contamina el aire que tu pelo corta Que me gusta hasta la raya de entendimiento, porque la droga que vuelve mi cabeza loca Después me quedé dormido, lleno en una cama más dura que una roca Soñando que no te has ido, soñando con tu cama Y el sol se va sonrojando, porque la noche le van cayendo, los poqueros van volando Los árboles bien el sueño, si son caídas en cansado, de aguantar tanto el invierno Y yo sigo aquí a tu lado, ni hasta que me lleve el viento Tu perfume es el veneno, que contamina el aire que tu pelo corta Que me gusta hasta la raya de entendimiento, porque la droga que vuelve mi cabeza loca Después me quedé dormido, lleno en una cama más dura que una roca Soñando que no te has ido, soñando con tu cama Perfume es el veneno, que contamina el aire que tu pelo corta Que me gusta hasta la raya de entendimiento, porque la droga que vuelve mi cabeza loca Después me quedé dormido, lleno en una cama más dura que una roca Soñando que no te has ido, soñando con tu cama